¡Sinco! 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 ¿Por qué? ¿Estás bien, Park Ranger Darren? No, derramé mi café en la computadora y ahora las cámaras del parque no funcionan. ¿Quieres vigilar la entrada hasta que repare la computadora? Ya sabes, la valla eléctrica puede ser delicada y no me quiero preocupar. Necesito conseguir una taza prueba de derrames. ¿Algo así como una taza para adultos? ¡Sí! Algo así. Ok, cuidaré la valla eléctrica. Esto es aburrido. Debí traer comida. Puedo ayudarte con eso. ¿De dónde vienes? Ni siquiera te oí llegar. Porque soy sigilosa. Entonces, estoy vendiendo galletas de la tropa de niñas. ¿Quieres unas? Se supone que no debo dejarte pasar. Y no tengo dinero. Pero la primera caja es gratis. Te voy a dar una y me iré. ¿Gratis? ¡Me encantan las galletas gratis! Ok, pero solo por un segundo. ¡Park Ranger Darren! ¡Tengo galletas gratis! Lo repito, ¡tengo galletas gratis! ¡Ven a comer! ¿Cómo? ¿Apagaste la...? Espera. ¿Dijiste galletas gratis? Voy en camino. ¿A dónde se fue? ¡Oh, oh! ¿Se fue? Eso es tan extraño. Y ni siquiera es la temporada de galletas de la tropa de niñas. ¿Qué es eso? ¿Es un reloj? Es de... ¡Oh, no! ¡La mala inventura! ¡La mala inventura! Rápido. Debemos buscarla antes de que cause demasiados problemas. Ella es buena. No lo es. Algunas galletas para algunas fotos. Aquí tienes. No puedo esperar a publicarlas. Y voy a hacer que todos estén celosos. ¡Muajajajaja! Una galleta para ti. Una galleta para ti. ¿Todos tienen galletas? Ok. Parece que es la maga. Creo que son sus pisadas. Nos estamos acercando. ¿Recibes algo en el rastreador? No. ¡Otra vez está ahí! Creo que esas son... Tus pisadas. ¿Mías? Sí. Son mías. Tus pisadas son muy fuertes. Ese no fui yo definitivamente. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¡Está enfermo! Y hay... Vómito por allá. Este triceratops debe tener dolor de estómago. ¿De qué? Pero aún no alimento a los dinosaurios. Galletas. Parece que Olivia los está alimentando por su cuenta. Aunque algunos de ellos no pueden comer galletas. Solo se enferma. Sí. O tal vez comieron demasiadas. Eso me pasó una vez. Será mejor que la fiesta de galletas pare pronto. O tendremos más dinosaurios con dolor de estómago. Qué mal. Déjame ver. Creo que podemos revertir esto. Olivia. Si puedes oírme, no les des a los dinosaurios galletas. Ya los enfermaste. Lo repetiré. Las galletas hacen que se enfermen. Peligro. Peligro. Esto es peligro de vómito. Los está enfermando. Pero si solo son unas galletitas. Y ellos son enormes dinosaurios. Lo dicen para hacerme volver y echarme del parque. Tal vez deba comprobar lo que dicen. ¿Crees que puedes ir a buscar medicina para el estómago o al botiquín? Sí. Ya voy, Ranger. Odio esas galletas. Pero ahora solo voy a comer verduras. Los vegetales deben cuidarse. Ok. Hora de tomar mi láser movedor para llevar al triceratops a la sombra. Estarás en un borde bajo el árbol. ¡Ay, no! ¡Los dinosaurios en verdad están enfermos! No quise lastimarlos. En realidad solo quería tomar algunas fotos. ¿Cómo lo puedo arreglar? Bueno, el par Ranger Asher fue por algo de medicina para los dinosaurios. Dime, ¿tirás de alguna otra galleta por ahí? Sí. Unas cuantas. Supongo que irás a cazar galletas. Ok. Un minuto. ¡Ya sé cómo las puedo encontrar! ¿Es nuestro buscador de fósiles? Sí. Trataba de encontrar un fósil. Como un recuerdo. Sí, como sea. Lo puedo reprogramar para que detecte el azúcar. ¡Ja! ¡Guau! Eso fue rápido. Soy estudiante con honores. Ok. Busca el resto de las galletas, yo junto a las de aquí y atenderemos a los enfermos. ¡Ajá! ¡Entendido! ¡La maga inventora al rescate! ¿Dónde están? Yo sé que te haré algunas cuentas por aquí. ¡Ajá! ¡Te encontré! Solo falta un área por revisar. ¡Y aquí está la maga inventora! Hay muchas galletas. No me extraña que se hayan enfermado. Mejor me apresuro o este problema se nos puede salir de las manos. ¡Tengo la medicina! ¡Ew! ¡Más vómito! Desafortunadamente, sí. Dos frascos. ¡Oh! ¡Lo olvidé! Una medicina ya caducó, pero no recuerdo cuál es. ¡Pues pruébalos! Supongo que debo hacerlo. Los que sirven sabrán a uva. Y los caducados deben saber a uva podrida. ¡Ew! ¡Disfrútalo! Es definitivamente la caducada. ¡Ew! Muy bien. Esas son las buenas. Será mejor que la avientes uno en la boca. ¡No quiero hacerlo! ¡Hazlo tú, Ten! ¡No quiero hacerlo! ¡Hazlo tú! ¡No puedo! ¡No quiero! ¡Es muy asqueroso! Hay que darle la medicina de alguna manera. Veamos si el Park Ranger LB tiene algo que podamos usar. ¡Ey! Aquí el Park Ranger LB. Hola, Park Ranger LB. Tenemos algunos dinosaurios enfermos. Y nos preguntábamos si hay una buena manera de darles la medicina. sin acercarse demasiado, porque pueden vomitar mientras le damos la medicina. ¡Oh, no! Les enviaré algo que podría ayudar. ¡Cool! ¡Gracias, Park Ranger LB! No hay problema. ¡Adiós! ¡Cool! ¡Una resortera! ¡Ah! Eso tiene mucho sentido. ¡Ah, ok! Hay que acercarnos un poco, ¿sí? ¡Ew! ¡Puedo al ver el vómito desde aquí! Sí. Tratemos de hacer esto rápido. ¡Oh! ¡Fue excelente! Y justo en el blanco. ¡Se lo mastica! ¡Lo está tragando! ¡Sí! ¡Lo hace! ¡Empieza a sentirse mejor! Pero yo no. Vuelvo enseguida. Cuida a los otros dinosaurios. ¡Ok! ¡Pero quieres una! ¡Oh! ¡Ok! ¡Lo haré! ¡Ajá! ¡Sí! ¡La tengo! Solo falta una y es todo. Creo que ya llegué al final. Así que debe estar por alguna parte. ¿Dónde estará mi...? ¡Ah! ¡No! ¡No te la comas! ¡El estómago te va a doler! ¡Ah! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Llegó la hora! ¡Ah! 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 ¡Llamando al Park Ranger Darren! ¡Ya atendía a todos los dinosaurios enfermos! ¿Terminaste de recoger las galletas de Olivia? ¡Sí! ¡T-Rex! ¡Ah! ¡Corran! ¡Ah! 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 Dejó galletas. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Y olvidó su celular! ¡Perfecto! ¡Entonces puedo borrar las fotos que tomó! ¡Oh! ¡Y sabes qué! ¡Olvidé devolverle su reloj! ¡Ay no! ¡Seguro querrá volver al parque lo antes posible! ¡Disfruta, compañero! ¡Salud! Bueno, será mejor que limpiemos el vómito de los dinosaurios. Y también un poco de vómito humano. ¡Oye! ¿Qué tiene de malo?